Muy bien, queridos alumnos, entonces vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestra clase, el día de hoy. Continuamos con el reforzamiento del método científico. Para poder trabajar un pequeño video que les he preparado para que puedan recordar las clases que hemos pasado anteriormente. Bien, vamos a ver. Veamos. Todos atentos, por favor. Ya, vamos a ver. No, 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 no. Vamos a tirar el equipo. Ahora sí. Seguramente has preguntado alguna vez cómo los científicos descubren la forma. Pues lo hacen a través del método científico. Este método, por lo tanto, es el procedimiento que hemos hecho los científicos que es el método científico. Sobre un determinado tema y así vas a poner preguntas, resolver problemas y explicarnos con el fin de que sea un desprendido de las personas. Este método consta en una serie de etapas o pasos. El primero consiste en comprobar un perómero. Luego te planteas una pregunta y respuestas o la información. Luego formulas una hipótesis. Después compruebas un experimento. Si es que no logras comprobar tu hipótesis con el experimento y no verificas, entonces vuelves a reformular otra hipótesis. Y así, una vez que compruebes esa hipótesis, recién elaboras una conclusión. Vamos a proponer un ejemplo donde examinaremos cada una de estas etapas o pasos del método científico. El primer paso consiste en observar la precisión del fenómeno. En nuestro caso, vemos un hermoso y enigmático arcoírico. Al observarlo detalladamente, nos explicamos en forma de un arco de circunferencia. Luego nos tenemos una velliz con la que podemos hacer hasta cinco flores. También nos damos cuenta que las hipótesis aparecen cuando se dependen de sol, pero al mismo tiempo. Porque con las oportunidades, cuando solos se dependen de sol no aparecen y tampoco cuando salen todos los días de sol, no observamos el arcoírico. ¿Recuerdas cuando éramos niños y hacíamos preguntas sobre todo lo que veíamos? Puede suceder que desde que nacemos, tenemos el germen de los cinesianos, los genes, porque si no merecemos preguntas, cuando te formulas una pregunta, ya eres un pequeño científico. Para nuestro ejemplo, la pregunta sería, ¿por qué se forman los arcoícos? Luego de hacer esta pregunta, los siete yaces, buscar información, las primeras respuestas que obtienes de las personas que están cerca de ti, tu padre, tu madre, tu amigo, tu compañero, las preguntas y propuestas en el libro o en internet. Todo acerca del fenómeno que tienes conocido. Para nuestro ejemplo, leyendo las ideas de las personas, hace mucho tiempo se hicieron las líneas de autoactual y llegaron a alguna conclusión. Por ejemplo, hace mucho tiempo, el científico desagüe otro vehículo que la luz no es blanca y que se puede descomponer en siete colores. Lo descubrió a través de un experimento. Haciendo pasar la luz a través de un trisma, logró descomponer la luz en el confinante del sol en siete colores. Con toda esta información, vamos a la siguiente fase. Después de la observación, la información obtenida es planteada una positiva explicación del fenómeno, tratando de responder la pregunta que se fue en la televisión. ¿Por qué se produce? Esta explicación se llama hipótesis. Y no es más que una positiva respuesta a una pregunta y que se puede poner a prueba. Por lo tanto, razonemos de este punto. Sabemos que el arcoíris es un fenómeno relacionado con el arcoíris también, pero a luz, puesto que solo no se ve en presencia del sol, el agua está relacionada con su influencia, ya que solo aparece cuando se debe. La hipótesis sería así. Viste la información previa sobre la sensación del arcoíris debe a que la luz solar entra en un tránsito con el otro, considerando que no se ve en la luz que proviene del sol y aprima recuerda el intento del biotónico. En consecuencia, debes jugar en diferentes colores debido a la presencia de la luz solar. Habíamos dicho con la característica del hipótesis de que se puede poner el prueba, y precisamente eso es lo que hace la experimentación. El paso más importante en el método sentido. Por lo tanto, la hipótesis es que se rechaza los sentidos que buscan las condiciones bajo las cuales un problema no lo estudiaba. Para nuestro ejemplo, podríamos entrar en la existencia de una manguera de esas que se usan para arreglar los carriles, haciendo una ligera presión debido a un chorro de agua, y colocándonos de espaldas al sol, de tal modo que podamos probar que en un sol tiene respecto a un pie artificial, aparece pique en arcoíris. A partir del experimento, afirmamos que la hipótesis es válida, porque bajo las mismas condiciones en la naturaleza se ha producido un arcoíris. Pero si no se comprueba, entonces son los que regresar y recorrer la noche especial con las nuevas informaciones. En el gráfico, vemos que se ha comprobado la hipótesis, la reproducción pequeño arcoíris. Por lo tanto, se ha validado la hipótesis, no es necesario plantear nuevas hipótesis. Luego, llegamos a la conclusión, que viene a ser la respuesta a la pregunta planteada inicialmente, ¿por qué se forman los arcoíris de un arcoíris y la luz? La federada y la federada por una pota de luz. Luego, si seguimos imaginando, vemos que la ciencia es un medio de teoría. Una teoría es un punto de reglas que debe ser importante en los sistemas de prensa. En el caso del ejemplo, la situación mostrada pertenece a la teoría por un arcoíris de un arcoíris. Luego, si seguimos avanzando, nos encontramos con las leyes, que son reglas particulares que se encuentran presentes en toda una teoría. Por lo que se les considera de una aplicación universal, el tema de hoy es aplicación de la química que se encuentra siente. Bueno, vamos, a ver qué nos hace. Concepto. La química, ¿no? Es una ciencia natural y experimental muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Seguimos. A ver, ¿a qué ciencias va a hacer de la burocracia? A la bióloga, a la biología, a la biología, ¿qué es la biología? Va a analizar la composición química de los seres vivos. ¿No? Se sabe que, por el mismo tiempo, pues, el 96%, estamos, pues, a ver que el arborio, el drogue, el hormonismo, el vidrio, topaxuros. Y también pues sabemos que la sangre y el cerebrovina va a presentar esa tierra, ¿no? Ahora, los insectos, pues, en aquella oceanina, están muestros de que no vengan. ¿Ya? Ahí vamos. En la astronomía, pues, va a estudiar la preposición química de los astros, ¿no? Por ejemplo, aquí está nuestro sol. Pues, el sol, está nuestro libro, que se sirve de combustible para la fabricación de ebrios, ¿no? Bueno, el día de hoy, ahora nos toca la biología. Pues, en la geología, la que está acá nos va a hacer para estudiar, en qué está compuesto a la tierra, ¿no? Por ejemplo, ahora, nosotros vamos a la compuesta terrestre, Este tipo de equipos... Este tipo de equipos... va a permitir, va a permitir el concepto de la, de los restos de su vida, ¿no? Sí, imagínate que, ¿cuál era su trabajo? Bueno, no sé, gracias a la identidad, vas a saber qué tiempo ha venido, ¿no? ¿Qué tiempo tiene el trabajo? ¿no? Hasta que nadie pueda, bueno, sí. También, ahora, también va a ayudar a otras ciencias, ¿no? ¿Qué le va a ayudar? Pues, gracias a todos los niños, ¿no? Bueno, a vos, va a pensar, lo que va a hacer es que va a aumentar, ¿no? La cantidad del sueño, también el uso de insecticidas, pesticidas, pesticidas, ¿no? El trabajo, el trabajo, el trabajo del equipo, las plagas, ¿no? Va a ayudar a que la producción se mantenga, ¿no? Y, pues, que juren las más enfermedades, plagas que están aquí para la planta. Estamos de acuerdo con el diálogo. También va a ayudar a proteger la industria, ¿no? Pues, la industria va a ayudar en la obtención de papel, de resina, de ácidos, con ácido clorhídrico, de ácido clorhídrico, de ácido clorhídrico, de ácido clorhídrico, ¿no? De aleaciones, como en acero, y materiales resistentes, o ligeros más de cada vez espacial. Pero, ¿no? No, no. Pues, si bien, lo que quiere lograr es construir materiales, que sean dos ligeros, pero muy resistentes. Como uno de ellos va a ser terceros. Entonces, ¿no? Seguimos. El tema más profundo es el tema de la medicina, que no lo hay, tantísimo la medicina. Pues, en esta área, la medicina aporta con la elaboración de distintos paros, ¿no? Y, así, no hay tratamiento de esas personalidades. Y, así, va a mejorar la salud de la salud de la salud de la salud de la salud del mundo. Este es el poder sin sentir la piedra. Entonces, la salud de compasión, la salud de la salud. Pero, además, hay un aire, sucesivamente la nada de la salud del mundo. Tenemos, ¿no? La nutrición, una arena es un importante ejemplo, ¿no? que permite sintetizar sustancias llamadas, saborizadas y coloradas, para mejorar el crecimiento de la comida en la cocina. Ahora también hay nuevos observantes, lo que va a hacer que los alimentos puedan durar un medio más largo, y no se detenido de que parte de un tiempo, que también hay que determinar un paso de los alimentos que tienen que ver con la comida, y también nos dicen que alimento, que tienen estas ventas, estos minerales, que nos ayudan bastante bien, mejor. Muy bien, queridos alumnos, entonces espero que estos videos que han observado, les permita recordar las clases que hemos trabajado a inicio de año. Entonces, vamos así a continuar con Angelita. Lo voy a silenciar, ya. Cierra tu micrófono, David, y vamos a empezar con Angelita. Bien, todos a la primera pregunta. Vamos, dice, ¿qué es el método científico? Bien, Angelita, tú puedes contestar, ¿cuál es la respuesta? Es un conjunto de pasos ordenados que permiten al científico dar una explicación lógica. Perfecto, es un conjunto de pasos ordenados que utilizan los científicos para hacer una investigación. Muy bien, todos deben tener esa respuesta, por favor. Vamos a repetirla. Es un conjunto de pasos ordenados que utilizan los científicos para realizar una investigación. Bien, pero no necesariamente tiene que ser un científico, ¿no? Cualquiera de los que voy a hacer un levantamiento de mano. Vamos a ver acá, levantado la mano, Matthews. Vamos a ver, Matthews, habilita tu micrófono. Ya, profesor. Ya, puedes responder. ¿Qué es un fenómeno? ¿Qué es un fenómeno? Manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos. Que lo podemos percibir a través de los sentidos. Muy bien, es una actividad o un hecho o un suceso que se manifiesta en la naturaleza y se puede percibir con nuestro sentido. Bien, facilísimo. Es cualquier actividad, hecho o un suceso que se puede percibir a través de nuestros sentidos. ¿Cierto? A través de nuestros sentidos. Bien, ustedes, por ejemplo, salen al parque y ven que todas las plantas son de color verde y de pronto encuentran una que tiene todos sus ojos de color morado. Entonces, eso es un fenómeno, no es un hecho raro, ¿no? Entonces, usted dice, ¿por qué pasó? ¿Por qué esta planta está de color morado? Si todas son verdes. Entonces, ahí podemos hacer una investigación. Averiguar por qué esa planta es de color morado. Sus hojas, sobre todo sus hojas, ¿cierto? Bien, entonces, cualquier hecho que ocurra en la naturaleza es un suceso que lo vamos a percibir con nuestro sentido. ¿Cómo yo me he dado cuenta del color? A través de mis ojos, ¿cierto? Lo he percibido, lo he visto. O sea, eso se refiere. Muy bien, vamos a ver. Siguiente pregunta, por favor, para Mishaki. Mishaki, vamos a habilitarte tu micrófono. ¿Abre el tuyo? Sí. Muy bien. Te toca a ti el número tres. ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿Qué pregunta, profesor? Escuché muy bien. ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿Cuáles son los pasos del método científico científico? ¿Cuáles son los pasos? Esa es la pregunta número tres. Se supone que lo has resuelto. Observación, observación, yo creo. Ya, vamos a ver. Entonces, el número uno es la observación. Muy bien, Mishaki. Sigue. ¿Sigo? Sí. Tienes que decirnos todos los pasos. No. Observación, recolección de datos. Muy bien, número dos. Despacio, despacio, recolección de datos. Sigue. Formulación de hipótesis. Muy bien, formulación de la hipótesis. Experimentación. La experimentación. Teoría. La teoría. Y ley. Ley. Muy bien. ¿Todo está bien, profesor? Está bien, todo. Perfecto. Ya me pongo, me pongo, me pongo like. Listo. Claro, ponte una palomita. Che, que está bien tu respuesta. Excelente, ¿no? Entonces, hoy hemos dicho que la observación es el primer paso en que vamos a usar nuestros sentidos, ¿no? ¿Han visto cómo yo he mencionado del color? Por ejemplo, lo he percibido de la planta, que es de color morado. Lo he percibido con mi sentido de la vista, ¿cierto? Y luego ya me hago las preguntas, etcétera. ¿Cierto? Bien. Luego dice recolección de datos. Por ejemplo, yo me voy a averiguar qué planta, por qué ese color de esta planta es diferente, ¿no? Me voy a investigar en los libros, pregunto a mi papá, a mi tío, etcétera. Me hago un montón de recolección de datos y luego voy a formularme una pregunta, ¿no? Una hipótesis. La hipótesis es el tercer paso y hago una afirmación. Ah, esta planta en realidad no es morada, sino que tiene un pigmento que hace que las hojas se vean de color morado, ¿no? Entonces es una afirmación, yo estoy afirmando. Y eso lo tengo que compro. ¿Cómo lo voy a comprobar? Con un experimento. Tengo que hacer experimentos, varios experimentos, para llegar a dar una respuesta a mi foto. Y entonces ahí ya estoy ya en la teoría, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que ya conseguí, ya pude llegar a una conclusión, ya puedo hacer que mi afirmación se convierta en una ley. Y esa ley va a ser universal, ¿no? Es decir, todos esos experimentos que yo he hecho, los puedo probar en otros sitios, en otros lugares, en cualquier parte del mundo. Bien. Pasamos entonces a la pregunta número cuatro. Veamos, veamos. Esta pregunta es recontra fácil, ¿verdad? Muy facilísimo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver este medio. ¡Mishaki! ¡Otra vez! Vamos, Mishaki. ¿Hoy día estás premiado? Sí. Dice así. ¿Cuál es el paso en el que comienza el método científico? ¿Cómo se llama el paso en el que se comienza un método científico? A ver, espera, 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 espera. Según mi teoría, bueno, no sé. Yo creo que es la observación. Estás bien. Está perfecto. Gracias, Carlos. Me pongo aquí. Bien. Cinco. ¿En qué consiste la experimentación? De cuatro. ¿En qué consiste? Comprobación de la hipótesis a través de experimentos. Eso fue lo que apuesto. Eso es la respuesta. Muy bien. ¿En qué consiste la experimentación? En realizar experimentos para comprobar una hipótesis. Hipótesis. En realizar experimentos para comprobar una hipótesis. Excelente. Muy bien. Ya, profesor. Muy bien. Responde, Nicolás. ¿Con qué ciencias se relaciona la química? Con la agricultura, la medicina, la industria y la alimentación. ¿Qué más? Ciencias, ciencias. Lo que me estás diciendo ahorita son actividades. ¿Con qué ciencias? Está bien lo que estás diciendo, pero te estoy preguntando ¿con qué ciencias? No sé, profesor. Yo solo sé. Con la arqueología, la biología, creo. Es. Exacto. Esas son las ciencias. La biología, la arqueología, la arqueología, la economía, la arqueología. La física. La física y la arqueología. Y otras ciencias más, ¿no? Y otras ciencias más. Y otras ciencias. Claro, otras ciencias. Muy bien. Lo que primero habías manifestado se refiere a la taxiclae, la hora, la chile. ¿Cierto? Y eso lo vamos a trabajar en las siguientes preguntas. Muy bien. Entonces vamos ahora, por favor. Entro, Valen, Nicolau. De nuevo empezamos con Angelita, por favor. Angelita, por favor, abra su micrófono. Muy bien. Bien, Angelita, para ti es la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve el carbono 14? Cuando hablaron sobre la arqueología, hicieron mención del carbono 14. ¿Para qué sirvía? Bueno, yo pienso que es para estudiar a los restos fósiles. Exacto, para estudiar a los restos fósiles. Pero, ¿qué cosa nos indica el carbono 14? ¿No la sabes? No, profesor. ¿Se acuerda que esa pregunta, yo le dije esa pregunta? Ya. Muy bien. Entonces, ¿alguien más sabe? ¿La sabe? Por favor. ¿Alguien sabe para qué se utiliza el carbono 14? En la arqueología, Matheus. Vamos a ver a Matheus. Nicolás también. Vamos a ver. Primero, Matheus. Vamos a ver, Matheus. Profesor, ahora decía. ¿Para qué sirve el carbono 14? Sí, ¿para qué? Sirve para conocer el tiempo de antigüedad de una roca o fósil. Exacto. Para ver qué edad tiene ese resto fósil. Para ver la edad o el tiempo en el que. Que ha transcurrido desde que ha fallecido. Entonces, el carbono 14 nos ayuda a ver la edad más o menos aproximada de los restos fósil. ¿No? Excelente. Esa es la respuesta. Muy bien. Angelita, ¿escuchó? ¿Escuchó, Angelita? Sí, profesor. Ya, entonces sí, el carbono 14 nos va a ayudar en la arqueología, sí, para ver el tiempo que tiene cualquier resto fósil. ¿No? En el tiempo, o sea, su lugar. Profesor, cuando usted, cuando usted puso el video, yo no pude escucharlo mucho. Ah, ya. Pues no. No te preocupes, pero ahora ya lo sabes, ¿no es cierto? Ya no creo que te olvides. Muy bien. Sí, lo único que puedo hacer es leer. Bien. Vamos a ver, entonces, ahora la siguiente pregunta con David. David, por favor, abra su micrófono. David. Ya, vamos a ver. La pregunta es de contrafácil. Entonces, nuevamente nos están preguntando, ¿qué es la química? ¿Qué es la química? Ah, es un... ¿Cómo se llama lo que se nos abre? ¿Es una rama de la física? No, no, no. ¿Es una rama de la física? No, no es una rama de la física. ¿Alguien la sabe, por favor? ¿Alguien? Puede levantar su manito. Ahí tienen una manito para levantar. ¿Ustedes saben dónde está? Ya, Matthew sabe. Vamos a ver, Matthew, vamos a pasarle. Matthew está bien, ya venido, pero bien recargado. Vamos a ver. Ah, a mí ya peleó bien. Sí, no. ¿Dónde está Matthew? Acá. Ya, Matthew. Profesor, dígale a Banner, porque él levantó la mano primero. Ah, Banner. Entonces, a Banner vamos a darle la oportunidad. Vamos, Banner. Habilita tu micrófono, Banner, por favor. Ya, profesor. Muy bien. ¿Qué es la química, Banner? Es aquella ciencia que estudia toda la materia. Bien. Estudia la materia. ¿Qué más? Estudia la materia. Sí, estudia la materia. ¿Qué más? La química, la materia, los restos, no, los restos fósiles tampoco, no estudia, pero sí. Estoy equivocándote ya. Muy bien. Vamos a darle la oportunidad a Matthews a responder. Vamos a ver, Matthews. Por favor. Hola, profesor. Ahora sí. Yo puse, es una ciencia natural basada en la observación y experimentación. Esa es la respuesta. Es una ciencia natural basada en la observación y la experimentación. Acuérdense siempre de los pasos científicos. Creo que ese es el... Observación y la experimentación. ¿Ya? La experimentación. ¿Y a quién va a estudiar o a la materia? Muy bien. Facilísimo. Muy bien. Continuamos entonces. Veamos. Muy bien. Vamos a ver a Misaki. Misaki, abre tu micrófono, profesor. Ya está. Muy bien, Misaki. Ahora sí. Ya estás manejando bien, ¿no? Sí, profe. Ya, veamos. Entonces, para ti esta pregunta es reencontra papayita. A ver, a ver, a ver. A ver, profe, dámela. ¿Con qué aportes contribuye la química a la agricultura? ¿Con qué aportes? ¿Qué cosa le da a la agricultura a la química? ¿Has visto el video, no? Era un avioncito que salía... ¿Cómo, cómo, cómo, profe? El video salió un avioncito para encima de unos campos verdes. Y ahí decía los aportes de 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 la química para la agricultura. ¿Qué cosa le da a la química a la agricultura para mejorar la producción? A ver. Espera, espera. Ah, creo que le da abonos. Claro, los abonos ya, más, ¿qué más? Insecticidad. No, no, insecticida, vea bien. Estás leyendo el video, la insecticida. Insecticidad. A ver. Le da... Perceptizantes. Eso no es más. Perceptizantes. Qué más, muy bien, vamos a poner más cosas. Alguien más las sabe, ni. Perceptizantes. No llores, ¿ah? Sabes que yo te llevo atrás. Pesticidad, pesticidad. ¿Qué tiene? Pesticidad. Pesticidad. Estrella. Pesticidad. Infecticidad. No sé que mandan a las clagas de las clagas, ¿no? Hay clagas. Hay veces que se aparecen unos hongos en las clagas que se tomando. Para evitar eso, le echan a veces esos productos químicos y los matan y los productos salen bonitos y los llevan a la caja bien fresca. Obviamente... Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos a ver. ¿Quiere tu vino con Nicolás, por favor? Ya, muy bien. Gracias. Muy bien. Vamos a ver ahora con quién. A ver... Nicole, a ver. Vamos a ver con Nicole qué pasa con su audio. Nicole, ¿puedes abrir? ¿Puedes hablar, Nicole? Nicole, ¿está habilitado tu micrófono? ¿Está abierto? Ah, no. Parece que no tiene salida. Algo está fallando en su audio. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Angelita, por favor. Angelita. Angelita. Ya, profesor. Muy bien. Ahora el doctor Petila dice la pregunta número 10. Dice, ¿con qué contribuye la química a la alimentación? Con los embutidos, las conservas, embutidos. Embutidos, ya. Muy bien. ¿Qué más? Conservas. Ah, conservas. Muy bien. ¿Qué más? Latas. ¿Qué dijiste? Muy bien. A ver, voy a ayudarles. Ustedes han visto cuando hacen una torta y los ponen en los adornitos ahí. Algunos son de colores. Algunos son rositas, verdecitos, etc. Eso también lo hace la química. ¿Cómo se llamarán esos productos? ¿Ya saben? Ayúdenme ustedes a hacer queque en la casa, a hacer tortas. O no colaborar. Algunos sí, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver la oportunidad de que les sigan respondiendo. Muy bien, Nicole. A ver bien lo que estabas diciendo. Vamos a aumentar más cosas. Vamos primero con Matius, por favor. ¿Qué más, Matius? Ya debilité. No, profesor. Es que yo no puse nada de eso. Yo puse otras cosas como colorantes, conservantes, edulcorantes. Yo puse colorantes, conservantes, edulcorantes. Edulcorantes, ya, muy bien. Excelente. Yo puse dos puntos y adentro de los dos puntos, embutidos y esas cosas. Yo puse colorantes, conservantes, edulcorantes, coma, etc. Ya, muy bien. Vamos a ordenarlo, ¿verdad? Entonces, miren. Los aportes que tiene la química para la alimentación son bastantes. Se produce los embutidos, como dijo su compañera. Los lácteos, por ejemplo, los yogures, los quesos. Se puede hacer gelatinas, flanes, etc. Todos son productos químicos ahora, ¿no es cierto? Entonces, los englatados, los envasados, etc. Y hay un producto que es muy importante, ¿no? Que mantiene buen tiempo. Esos productos y esa pregunta la vamos a contestar en la siguiente. Muy bien. Veamos entonces. A ver, ahora nos toca. Con, nuevamente, con Banner. Banner. Abre tu micrófono, por favor. Profesor, yo le quería decir la 10. Le quería decir la 11. Ya, facilita. ¿Qué serán los preservantes? ¿Para qué servirán los preservantes? Vamos. Esa precios. ¿Aquí? ¿Son para elaborar los lácteos? Se usan los lácteos también, ¿ya? Pero no es para elaborar los lácteos. Se usa, sí, para echar en los lácteos. ¿Qué más? A ver. Si no sabes, avísame para pasar a otra persona. Bien. No sé, profesor. Vamos a perder tiempo. Ya, vamos a ver. ¿Alguien lo sabe? Parece que no. Muy bien. Entonces, yo les voy a decir la respuesta de los preservantes. Los preservantes son productos... A ver. Pueden ser un ejemplo, ¿ya? Eh, miren. Por ejemplo, si yo tengo leche y lo dejo al medio ambiente, en 24 horas esa leche ya se malobra. ¿Cierto? Se malobra totalmente. ¿Sí? Pero si a esa misma leche lo envaso en una lata y le echo un preservante, esa leche me puede durar dos, un año, o ocho meses, nueve meses, etc. Y lo puedo usar normal. Entonces, en base a lo que les acabo de decir, ¿para qué servirá entonces un preservante? ¿Te dan cuenta? A ver, Matías, ¿para qué servirá entonces un preservante? Profesor. Perdón por interrumpir tantas veces, es que estaba un poquito fácil, y también cuando no sabía, buscaba. Ya, le digo. Son sustancias utilizadas como aditivo alimentario. Ya. Coma, detiene o minimiza el deterioro causado por la presencia de bacterias, mohos y levaduras. Muy bien, eso es. O sea, lo que tú estás diciendo, lo estás leyendo en tu diccionario, está bien. Pero lo vamos a hacer de manera más práctica. Entonces, los preservantes sirven para alargar la conservación de los alimentos por más tiempo. Por más tiempo. Eso es lo más quiero que coloque. Los preservantes sirven para alargar la conservación de los alimentos por mucho tiempo. Entonces, nuevamente con banner. Banner, vamos a cerrar, por favor, esta práctica. Vamos a ver. Bien, banner. Vamos, la última. ¿Qué productos aporta la química a la medicina? Exacto. ¿Qué productos aporta la química a la medicina? Con vacunas. Ya, vacunas, coma. Carabes. Carabes. Pastillas. Pastillas, perfecto. Multibióticos. Multibióticos, ya, está bien. Paracetamol. Paracetamol. Ya, puede ser, paracetamol. Todas esas medicinas, ¿no es cierto? Las penicilinas, penicilinas. Los ungüentos, los ungüentos. ¿Ustedes han usado ungüentos? Cuando se golpean, no les ponen ahí unas pastitas, unas cremitas para que no les duela, para que no se deshinche. Ah, ya, cremas. Cremas para el dolor. Muy bien. Y hay un producto que ustedes usan todos los días. Alcohol. Aparte del alcohol, ah, bueno, el alcohol ahora lo usamos más frecuencia, ¿no? Pero hay uno que utilizan después de cada comida. Las pastas de dientes. Las pastas de dientes, ¿no? Las pastas de dientes. Imagínate, la química ha ocupado tanto las ciencias que colaboran bastante con las demás ciencias, ¿no? Y los productos son innumerables, son incontables. Las pastas de dientes.